El buenismo internacional se ha pronunciado a través del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y ha decidido poner a la misma altura al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a los líderes terroristas de Hamas. Una decisión controvertida que ha generado todo un debate, más por el símbolo que por las consecuencias que supone, porque nos preguntamos quién toma esa decisión y qué supone realmente. Lo primero es conocer al organismo protagonista de la noticia. Con sede en La Haya, en los Países Bajos, la Corte Penal Internacional se creó en 2002 y tiene como objetivo encargarse de procesar a personas por crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Pero a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional no es un órgano de las Naciones Unidas y no procesa estados. Por eso las órdenes dictadas hablan de Benjamín Netanyahu y no de Israel. Reconocen su autoridad los firmantes del llamado Estatuto de Roma, que lo sostiene legalmente. Los países signatarios, 124, están teóricamente obligados a arrestar y extraditar a cualquier individuo contra quien se aplique una orden de arresto de la Corte si pone un pie en su territorio. Pero esto no deja de ser poco más que un brindis al sol y un gesto más político que jurídico. Este tribunal no tiene forma alguna de implementar el arresto. La pena, de hecho, por no arrestar a nadie, es la remisión al Consejo de Estados miembros de la Corte Penal y, en última instancia, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, en casos anteriores en los que un Estado ignoró su obligación de arrestar a un individuo que se enfrentaba a una orden de arresto como esta, lo máximo que tuvo que soportar ese Estado incumplidor fue una triste reprimenda. Luego está la cuestión de quién ha dictado estas órdenes. El fiscal Karim Kam, tal y como recordaba el New York Times, fue abogado defensor, por ejemplo, del hijo del fallecido dictador Livio Muammar el-Gaddafi, quien sigue reclamado, por cierto, desde 2011 por crímenes contra la humanidad. También ejerció su labor legal a favor de Charles Taylor, expresidente de Liberia, quien, recordemos, boicoteó su juicio y se negó a acudir al tribunal después de ser acusado de instigar al asesinato, a la violación, mutilación y reclutamiento de niños soldados en la Guerra Civil de Sierra Leona, dejando 50.000 muertos, nada menos, y defendió, hasta liberarlo, al vicepresidente de Kenia, William Ruto, acusado del asesinato de 1.200 personas. Pero no solo sus actos hablan sobre él. También lo hacen sus omisiones y es que, a pesar de ejercer esa responsabilidad en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, no se le ha ocurrido en ningún momento procesar al líder supremo de Irán, al Ayatollah Ali Khamenei, o a cualquier otro funcionario iraní, ni siquiera tras masacrar a las mujeres que por miles protestaban anhelando algo de libertad en su país, o al presidente sirio Bashar al-Assad, o al presidente de China, a Xi Jinping, ante las reiteradas vulneraciones de los derechos humanos en ese país, ante el trato a la minoría uigur. Eso sí, no olvidemos que ninguno de estos países es firmante del Estatuto de Roma, no se obliga, no está comprometido, ninguno reconoce al tribunal, como tampoco son miembros ni lo reconocen ni Israel ni Estados Unidos. Al final, todo parece resumirse en que los acusados por el fiscal Khan, quien por cierto cita habitualmente el Corán y es musulmán de origen pakistaní, de fe a Madi, considerada herética por otros musulmanes, tendrán que andarse con cierto cuidado si es que viajan a un país que le dé por cumplir la petición de la Corte. Tampoco olvidemos, el propio Khan también tiene que ir con cuidado. Que no se le olvide que tiene pendiente una orden de busca y captura emitida por Russia el año pasado. A ver si el que termina en tres rejas es él.